El intérprete dominicano murió el 28 de enero, víctima de una fibrosis pulmonar Sarante se inclinó por la música desde niño. Foto, Instagram, los restos del bachatero dominicano y Oscar Sarante, uno de los principales intérpretes del género y quien murió el lunes, 28 de enero, a los 48 años en Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar, serán veladas esta semana en Santo Domingo, informó su representante. Martín Alcántara, representante del bachatero, dijo que aún no se ha determinado el día exacto del velatorio, pero que será esta semana, ya que se está realizando, una serie de preparativos para el traslado del cadáver a Santo Domingo. Antes tenemos que realizar muchos trámites, muchas cosas, tanto con la funeraria de allá como en la de aquí, explicó. El cantante será velado en una funeraria de Santo Domingo y, posteriormente, sepultado en un cementerio también en la capital. Sarante, que empezó interpretando merengue, logró gran popularidad en países de Latinoamérica e incluso en Europa, con temas como, llora alma mía, con las alas rotas, no tengo suerte en el amor, o, guitarra. Unas pocas horas antes de su deceso, la familia del artista pidió en redes sociales orar por el cantante, quien nació en 1970 en el populoso sector capitalino de Villas Agrícolas y que mostró su inclinación por la música desde niño. Cantantes, funcionarios y políticos dominicanos, así como fans han expresado su pesar por la muerte de Oscar Sarante.